Bienvenidos al canal de John C Este es su siguiente video Si ustedes están viendo este video Mánenle a la chingada al faro Mánenle a la chingada Suscríbanse a su canal Aquí no sé dónde está el botón ¿Qué le importa ese cabrón? Tiene 80 suscriptores Encima tiene 10 videos